Se tuvo que utilizar maquinaria pesada y cargadores frontales para destruir la infraestructura que cobijó por años a los comerciantes de la Asociación Tres Culturas, ubicada en el malecón Equigure. De esta manera, personal de la Oficina de Fiscalización de la Municipalidad de Piura, desarrolló el desalojo pasada la medianoche a los más de 40 comerciantes con ayuda de agentes policiales y serenazgo de Piura. La zona amaneció despejada, tal y como lo había anunciado el jefe de fiscalización de Vicastillo. Se dio cumplimiento a la norma a pesar de la disconformidad de algunos comerciantes que venían expendiendo su mercadería en la vía pública. El funcionario recalcó que la asociación había sido notificada desde hace más de una semana. Se está realizando la despejada con la maquinaria de la municipalidad para que esta quede liberada y ya se convierte en una vía transitable y peatonal o ya el estudio de la gerencia territorial a través de transportes para ver el uso adecuado que se le va a brindar. En horas de la mañana se procedió a retirar los escombros. Personal de la empresa Enosa se acercó a la zona para clausurar las conexiones que habían quedado expuestas. Algunos comerciantes aprovechaban para rescatar enseres que no pudieron recuperar la noche del desalojo. Ellos manifestaron que las gestiones anteriores se les prometió reubicarlos en otro terreno, pero todo quedó en nada. David Castillo advirtió que estos trabajos continuarán para evitar que las personas se posesionen de las áreas públicas. Gracias. 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 Gracias.